Oración al Santo Cristo de la Luz Santo Cristo, Tú eres la luz que ilumina toda oscuridad, ven a iluminar mi vida. Te presento mis oscuridades y soledades, sufrimientos y preocupaciones, ilumina la oscuridad de mi pecado y desamor, ven y bendice con tu luz mi familia y este mundo que tanto te necesita, que la luz que brota de la cruz guíe nuestras vidas por caminos de verdad y justicia, de esperanza y amor, de reconciliación y vida, por caminos de salvación. Amén.